Primero, importante para tener un campo de VfL Wolfsburg aquí en Balvanera, simplemente por la presencia. Primero. ¿Dónde se trata de un interés con Balvanero? ¿Organizaciónstechnico, entrenamiento? ¿Dónde queremos construir una pequeña cooperación? Ellos quieren hacer una cooperación entre VfL Wolfsburg y Balvanera para trabajar mejor en el futuro. Se van a llevar a cinco niños, ¿verdad? A un campamento en Alemania. Se van a llevar a cinco niños en el verano a VfL Wolfsburg. Se van a llevar a cinco niños a VfL Wolfsburg para el campamento de entrenamiento. Mariana y Juan decidieron decidir quiénes conmigo. Nosotros nos encantamos, si los jugadores vienen a nosotros y nos vemos, ¿qué ocurre? Ellos se van a ser muy felices cuando pueden invitar a cinco niños de aquí de Balvanera y a las selecciones de aquí de Balvanera, del entrenador Juan y Mariana. ¿Qué opinas del fútbol mexicano y de los jugadores mexicanos que están allá en Alemania? ¿Qué opinas del fútbol de México y de los jugadores de México? Sí, en Alemania también tenemos jugadores de VfB de Stuttgart en México. Ellos hacen un trabajo muy excelente, jugadores de los jugadores. La mexicana es de la nacionalidad y está en todas las jugadoras en México y juegan un buen fútbol. Ya conozco a los jugadores de México de VfB de Stuttgart y son buenos jugadores. Tienen una buena opinión de esos jugadores y también cada cuatro años podemos ver la selección de México en el Mundial y también juegan un muy bonito fútbol. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.